¡Buenas tardes! ¡Ah, qué pasó! El horizonte es tan distante como tú Corazón, que me has hecho mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, mágico ¡Ese aplauso bien fuerte para amigos! ¡Mira! ¡Sí, señor! ¡Ay, qué bonito! Te pido y de repente el horizonte es tan distante como tú ¡Cómo dice! Corazón, que me has hecho mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, mágico Corazón, que me has hecho mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, mágico Bueno ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Oye, tenemos un coro fantástico por aquí ¿De dónde son? ¿De Colombia? Paraguay ¿De? ¡Paraguay! ¡Paraguay! ¡Fue un aplauso para las amigas de Paraguay! Que salían toda la canción Dicen que aquí hay de todas las nacionalidades, ¿no? Colombia, Honduras, Paraguay, Ecuador Gracias a mi amigo que está ahí haciéndome el video Néstor Ahí está Gracias a los camarógrafos Quiero hacer un tema que escribí el 4 de diciembre de 2014 Día en el que Diosito me permitió la vida Y curiosamente pues también me dio la inspiración de esta canción Así que vámonos maestro Soy del mundo Que le mando a todos los campesinos A todas las personas que trabajan en la tierra Allá en nuestros países de origen Todos me han sabido ver como charro Pero ahora he querido traer algo diferente